La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Bien nos está en el cielo y la tierra en tu gloria, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana. Oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana. ¡Gracias! ¡Gracias!